Esta aclaración la hace la magistrada Valles, ya que se suele alegar que la justicia escucha más a las personas con cierto poder monetario, a diferencia de aquellos de escasos recursos económicos. Nosotras le damos el mismo tratamiento a todas las víctimas y nosotros solicitamos, porque nosotras no somos las que imponemos. Nosotros solicitamos y los jueces y juezas son las que imponen las sanciones y las medidas que ellos entienden que corresponden al caso per se. Pero lo que tiene que ver con el Ministerio Público, nosotros siempre estamos solicitando, bueno, por eso nos tildan de que somos drásticas, de que somos duras, porque nosotros siempre solicitamos lo máximo. Explicaba Valles que su deber es solicitar, no obstante, los jueces son quienes imponen las medidas. Ya los jueces, el tema de la justicia, escapa de nosotros y va más allá. Entonces ellos son los que ponen la decisión que ellos entiendan y alargan los procesos. Porque si nosotros presentamos la acusación, lo correcto es que en la próxima audiencia pase y que la gente se sienta que me están dando la respuesta a tiempo. Pero el Ministerio Público hace su papel, entonces ya correspondería al Poder Judicial en la persona de los jueces y juezas, pues hacerlo a tiempo. La magistrada Cecilia Valls exhorta a quienes están siendo víctimas de violencia acercarse a su unidad, donde trabajarán para poner fin a esta. La magistrada Cecilia Valls